El camino de Sirga Hay una ley que obliga a tener el camino de Sirga todo lo que es el cauce del río Matanza y del riachuelo en esta primera etapa, libre, 35 metros libre de la margen del río. Y esto lo vamos a hacer cumplir. Hay afectadas fuerzas de seguridad como la policía y la gendarmería por intermedio del juez Sarmela para que esto se lleve a cabo y esas tierras no sean vueltas a ocupar. Nada que ver con esto, es muy distinto. La verdad que nos da. Ahora yo pienso que voy a estar mejor, porque allá donde estábamos ya no se podía estar, mucho humedal teníamos. Entonces yo esperaba que se termine hace dos años que venía esperando. Y ahora, ¿qué digo? Bueno, a veces ya vamos a estar más calentitos y a la vez ya los chicos no pueden estar más campeados, más arreglados, margenizados y todo. Tengo dos situaciones, el verano y el invierno. Perdimos todo, ahí perdimos las cosas nuevas, perdimos todo. Como él había cobrado la pensión, todo se lo perdió. Y Matanza está muy satisfecha de este fallo y está siendo beneficiada ayudar a cambiar de vida a esa familia.